¡Qué tal patos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este su humilde canal. Patos, recuerda comer bien cabrón, recuerda hidratarte bien, pero sobre todo recuerda cuidarte perro desgraciado, ¿ok? Patos, este video, como todos los que hago, es muy rápido, muy sencillo. Solamente les quería explicar que el día de hoy acaban de añadir esta nueva forma de obtener medias, de obtener sobres. El cual ahí si abres esos sobres te van a dar medias, que es a jugar partidos en Amistoso, Copa, Cumpleaños, Ultimate Team. Es el nombre de este objetivo, vato. Prácticamente lo que tienes que hacer, vato, es ganar 10 partidos en esa copa y te van a dar un pack de 2 más 83, 3 más 84. Tú aquí lo vas a ver, te dan, vato, si me preguntas si vale la pena, todos estos objetivos valen la pena, 100%, pero en esta ocasión este vale aún más, cabrón, porque te dan muy buenos sobres, vay, al final el pack de grupo es 3 más 85, vato. Muy buena forma de obtener medias en este el día de hoy, vay. ¿Qué es lo que tienes que hacer, vato? Simplemente te vas a meter donde dice jugar, te vas a donde dice, pues, como todos saben ya, Amistosos. Te explico esto para los que son nuevos y están aprendiendo, vatos, te vas aquí, Amistosos. Y aquí donde dice, Copa, Cumpleaños, vato, aquí te piden los requisitos, que el requisito es, son dos, que la calificación máxima de la plantilla tiene que ser máximo 88 y que no tiene que haber ni un jugador por encima de 89 de media. O sea, todo tiene que ser de 88 para abajo de jugadores, ¿ok? Te vas a dar cuenta en el apartado de acá, vay, dice valoración, dice 91, en este caso a mí no me deja porque yo aún no he armado mi plantilla para poder jugar esos partidos, pero prácticamente te pide eso, vay. Entonces, para que sepas, te van a dar 10 partidos diarios, vay, y tienes prácticamente 6 días para completar. Lo que te recomiendo es que ahorita, que también te va a jugar ahorita, vay, si tienes chance, deja Division Rivers, pues, obviamente, trata de hacer unos partidos en Scott Barrett porque ahorita en recompensa y para que te den algo, vay. Y juegues aquí, vay, porque obviamente el día de hoy va a estar un poco complicado dar partidos porque todos están en este... La mayoría están jugando, están jugando otros partidos, vay, entonces la competitividad es un poco más fuerte. Pero, pues, yo te recomiendo que desde el día de hoy, desde el día 1, aproveches esos 10 partidos, vay, porque a veces uno se espera y te quedas hasta el final, vay, y al final no terminas, porque, pues, no logras conseguir esas 10 victorias. Yo no entiendo bien sobre este rollo, vay, pero parece que he escuchado por ahí que se puede, se puede, si tú te juntas con un compa, puedes jugar entre dos y se pueden regalar partidos, vatos. Tengo 10 partidos del día de hoy. Si se pueden, déjenme un mensaje en los comentarios cómo hacerle o tienen un mensaje a mi Instagram que está aquí en link para que yo les regale 10 partidos, vay. Si se puede, yo no sé cómo se hace, vay, pero yo 10 partidos se los quiero regalar para los que son un poco nuevos y aún no saben este rollo, vay. Les quiero regalar 10 partidos, simplemente jugamos, me meto, me metes un gol y me salgo. Creo que así funciona. No sé exactamente cómo funciona o si se puede con esto, vay. Pero si ustedes saben algo, investiguen. Y si quieren, pues, yo aquí estoy puesto para tener en la mano, vatos. Cabrones, sin nada más que decirle, vatos, ese es el video del día de hoy. Muy rápido, muy sencillo. Y, pues, nada, vatos. Cualquier duda, ya saben, me lo dejan en los comentarios o me tiran su mensaje a mi Instagram. Nos vemos en otro video. Bye, bye. Bye, bye.